La cantante española Mónica Naranjo sorprendió al rebelar sentirse atraída por la intérprete de la trampa. Afirmó que la cantante la pone nerviosa simplemente por su físico, señaló. A Ana Bárbara solamente le ves la cara que tiene y ya asusta, porque está muy buena, una está viva, y en la vida hay que amar siempre, no importa de qué manera, se dé, se ama. Cuando se le preguntó si la besaría, la española respondió, yo las beso a todas, que lo sepáis, y vosotros no, el beso, se lo regalo a ellas solas, vosotros porque no la podéis tocar, pero yo ya estoy cogiendo la cintura está bien dura. Finalmente, explicó que el nuevo programa que conducirá abordará temas femeninos, desde los problemas que enfrentan día a día.